Aunque Marina de Tavira y Rafael Sánchez Navarro han mantenido una sólida relación desde hace 8 años, descubrimos que la actriz engaña a su pareja con Diego Luna, amigo de Rafael. Hace unos días, captamos a Diego y Marina saliendo de una reunión con varios amigos, entre ellos José María Yaspic. Después de despedirse, se fueron a cenar con otros amigos, como el crítico Óscar Uriel, con quien estuvieron platicando. Luego de una hora, se fueron caminando juntos a la casa de Diego, ubicada en la colonia Roma. Al otro día, cerca de las 8 de la mañana, Marina y Diego salieron de la casa y subieron a la camioneta de ella. El chofer de Marina condujo unas cuadras, detuvo la camioneta y ella se despidió de Diego con un tierno beso.